En la huerta del Segura Cuando ríe una muertana Resplandece de hermosura Toda la vega dulciana Y en las ramas del naranjo Propan flores a su paso Tu hermanita de mi adentro Eres pura Y eres casta como el azar En la huerta del Segura Cuando ríe una muertana Resplandece de hermosura Toda la vega dulciana Y mirándose al pasar En la semia del jardín En el agua se reflejan Como flores que salieron Para verla sonreír Como flores que salieron Como flores que salieron Morcia son las mujeres Garada en un palmar No es ya hermosas Toda la vega dulciana Toda la vega dulciana Y la muertana Toda la vega dulciana Y la muertana Toda la vega dulciana Toda la vega dulciana Nadie eres igual, hay una buena infección, hay una buena infección, de tu tazas para la paz, de tu tazas para la paz, de tu tazas para la paz, de tu tazas para ti.